No te cohibas que se nos acaba la noche Por fin de tu mora Dice que quieres Dice que nota Al hablarme a ti A ver no puedes ganar Oye con ti Mira a la secreta Ok A ver con el café Dice que quieres Dice que nota Al hablarme a ti Dice que nota Dice que nota Como esta chica de revista Con el espíritu así como la de marita Me gusta que licita Porque se recita Ella no conoce Ella dice que sabe Si sabe Yo quiero más Si sabe Como va Y no sabe Me la voy a comer Ella dice que sabe Cuando lo dice Me da la mente Si te imagina Me imagino Nos vamos a comer Si no cuideras A veras que hay en tu mente Si tú miraras Me dices que no calientes Que me mueres Y me daré La de la gente Simulando Que hace mucho Que me gusta No es evidente Olvidaré De lo que gusta Mi paciente Dice que palabras No son deficientes Porque te demora Porque te detenere Rock Planet DJ Mayo 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 Me conta Al hablarme a ti Al menos no puede engañarte Ae 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 Ego de suave Sé que quiere Sé que quiere Sé que quiere Sé que en boca Al hablarme a mí Al menos no puede engañarte Sé que le proba Venga tanto que así De la nota Donde está mi canta Que parece gorota Y todas las femininas Se ponerte loca Loca Yo dime Tengo que ser tu ropa Se sugerinda Me gusta Como ella se pinta Se hace la difícil Y después se lo chifra Y a ti como en los carros O en cualquier lugar No importa Te conocerte Y también hablo un lugar Y si está Yo soy que hay Que la mamá Me va a tener la corazón Yo soy que el de medalla Tiene que sony Tienes 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 que sony Sé que es tu rosa Rock Planet DJ Mayo 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 Ae 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!